Hola que tal, muy bienvenidos a mi canal de YouTube, estás en el canal de Ángeles Mari y hoy os voy a hablar de las colonias de mi vida, las antiguas, las del pasado, las del presente ¡Empezamos! Bueno, pues os voy a mostrar las colonias que actualmente estoy utilizando, las que tengo ahora mismo y bueno, algunas me las han regalado, os voy a contar si me han gustado, si no me han gustado, si las recomiendo aunque las colonias es algo muy personal, porque depende del tipo de piel a mi me gustan mucho las colonias cítricas, son las colonias que a mi me gustan y a mi por ejemplo, como me regalen una colonia dulzona, que tenga rosas o así, ya no me gusta y hasta me mareo, soy muy rara, tampoco soy de ponerme muchos perfumes, no me gusta mucho prefiero un agua de colonia fresquita y bueno, pues actualmente las colonias que tengo son las siguientes luego, la segunda parte del vídeo va a ser las colonias del pasado, las colonias de mi vida las que yo utilizaba hace años en mi juventud, mira la mosca de la tele por aquí, dando por saco así que ya, pues eso, comienzo bueno, pues ahora mismo tengo por ejemplo esta, que es la rock by Shakira que esta me la regalaron para el día de los enamorados o para mi cumpleaños, no me acuerdo y bueno, es la típica que viene en el estuchito con el desodorante y la colonia, vale es una colonia que no huele mal, huele bastante bien, no quiero ahora porque si no me voy a empezar a echar colonias y luego no voy a saber ni a que voy a oler, como empieza a mezclar, porque odio también mezclar colonias y bueno, es una colonia fresca, juvenil, yo no entiendo de colonias, es decir, yo os voy a dar mi apreciación personal, vale pero es una colonia, bueno, que es bastante llevadera, dura bastante lo que es el perfume, me la pongo para salir pero vamos, no te dura más de 3 horas, lo que es la de Shakira tengo el desodorante igual, me lo regalaron y bueno, ni fu ni fa, es una colonia que me gusta, pero no me disloca, vale bueno, pues esa es una de las que tengo luego tengo una, que esta me encanta que es esta colonia otra de las colonias que más me gusta y estoy utilizando actualmente es esta de aquí es preta por té esa la compré en una página web, que había una oferta online y creo que eran 2 o 3 colonias, ya ni me acuerdo porque hace bastante tiempo que la tengo y la verdad que la colonia preta por té yo creo que salió como en los años 90 o por ahí me encanta porque tiene un olor aparte de fresco tiene un olor espectacular anda, que os estoy enseñando la muñeca si es que no tengo nada que enseñar porque es que el olor no se puede percibir a través de la pantalla pero bueno, me gusta, es una colonia que me gusta que recomiendo, salió en los años 90 me la sigo comprando y un agua de colonia muy fresquita para invierno, verano, muy juvenil tiene un olor, a mi me encanta preta por té así que recomendada bueno, otra colonia que tengo por aquí es esta, que no es colonia es de Essence de la marca Essence un body mist para cuando sales de la ducha y bueno, pues te lo puedes poner por todo el cuerpo huele muy fresquito el olor no es que permanezca mucho porque se va rápido lógicamente, no permanece mucho pero bueno, cumple bastante su función deja la piel suave huele muy bien y bueno, los productos de Essence son muy buenos si los queréis comprar os dejo el link en la parte inferior para que los podáis comprar y bueno, tienen la peculiaridad que son productos naturales 100% y que no tienen químicos ni colorantes ni conservantes ni nada de eso y son fragrancias naturales y bueno, tengo esta de Essence y luego tengo esta de aquí que es un bote pequeñito de perfume es esta de aquí que esto sí que es muy bueno dura un montón el olor el otro día me lo puse el fin de semana pasado que salí y me lo puse así en el cuerpo y un poquito en una prenda total que ayer estuve haciendo el cambio de armario de lo típico, ¿no? que guardas la ropa de invierno y sacas la ropa de verano y hago así abro el armario digo, uy, a qué me huele aquí y es que olía todavía lo que es es esencia de perfume y bueno, son imitaciones buenísimas de perfumes caros pero claro, esto lógicamente es mucho más económico y bueno, una pasada este en concreto es una imitación del agua de Gioia de Giorgio Armani y bueno, huele súper bien me siento identificada es una fragancia cítrica que son los olores que a mí me gustan y me vienen bien y la verdad es que me encanta y bueno huele que os morís que os morís así que recomendadísimos estos perfumes imitaciones salen muy bien de precio el olor dura un montón no tiene nada que envidiarle a la versión original y yo estoy encantada ya sabéis si queréis más información o algún tipo de perfume os dejo el link en la parte inferior del vídeo bueno, más colonias que tengo por aquí esta la compré en Mercadona de estas que haya un euro esta de aquí rojita flor de mayo se llama vale la del taponcito rojo y bueno huele huele bastante bastante bien me gusta mucho el olor que tiene aunque me la pongo más en invierno estos perfumes así más no sé más fuertes a mí me gusta más en invierno y en verano me pongo fragancias más fresquitas me gusta más ponerme como por ejemplo esta el body mist o la de Shakira o el pretaporte cualquier otra pero esta la veo demasiado un poco más fuerte más empalagosa me la pongo más en invierno y bueno es una fragancia que huele muy bien y bien estas que hay de Mercadona así de un euro pequeñitas probadlas porque son limitadas como sabéis y vuelan esta ya me la compré yo que si no tiene un año más o menos a mí me duran las colonias porque es que yo creo que muchas es que muchas veces no me acuerdo ni de ponerme colonia ni perfume o sea las tengo ahí me las pongo cuando voy a salir pero para estar en casa o a lo mejor pues si me perfumo un poco pero tampoco es algo que pero estas huelen bien las de Mercadona y esta la tengo hace tiempo y luego ya por fin una de Alcampo que me compré que es de la la cosmética de Alcampo que esta es Cosmia lo costa o tal agua de toalette con olor a coco y me gusta bastante tienen varios olores de fragancias tienen olor a coco a mandarina y miraroslo en la página de Alcampo si estáis en España porque la verdad que huelen bastante bien y calidad precio a mí me gusta mucho huele a coco y ya os digo que huele súper bien a mí estas aguas de toalette de Cosmia Woman aparte de baratas de la marca de Alcampo buenísimas y ahora en la segunda parte del vídeo os voy a hablar de las colonias de mi vida las colonias de mi juventud las del pasado bueno ahora una de las colonias que más me ha enamorado de todos los tiempos que ha formado parte de mi juventud es un aroma que te lleva a la juventud a los años 80 ¡tachán! la colonia Farala señoras y señores esta colonia yo la descubrí hace muchísimos años yo ya tengo más de 40 en adelante y bueno pues es como de los de los años 80 ¿vale? y es una colonia que huele tiene un olor espectacular un olor muy personal huele a cítricos y ya no la fabrican solamente la encuentras en Ibai y en ediciones que tienes que pagar un montón por el bote porque es que ya prácticamente en la colonia es que no es ya como una reliquia y bueno pues el olor era espectacular yo me la echaba pues cuando iba a la discoteca en los años 80 que por cierto os dejo por aquí una foto si os queréis reír de las pintas que llevaba que parecía la sisi catch con los pelos así crespados y bueno era una colonia muy característica de la época estaba de moda todas llevábamos la colonia Farala en la tele había aquel anuncio de tenemos chicas nuevas en la oficina que es un boom boom con esa colonia y yo creo que ha formado parte de toda una generación y las que soy de mi edad os recordaréis de esa colonia al menos en España tuvo un boom impresionante bueno vamos con la siguiente colonia otra de la que me acuerdo mucho también es Amarande que os dejo por aquí la foto del bote y era una colonia que es un poquito más perfumada más dulzona el olor perduraba bastante y bueno es una colonia también muy agradable ya no la hacen no la fabrican y nada y os cuento que también era una colonia que me encantaba otra colonia que también me ha acompañado en mi juventud era Eugín que tenía un olor muy particular a cítrico a fruta y me acuerdo que me la ponía cuando salía me montaba en el metro y es que desprendía un olor a fresco súper agradable y bueno era una colonia que me encantaba Eugín era en un botecito verde me acuerdo y bueno me encantaba pero ya os digo en especial Farala Amarande y Eugín yo creo que han sido las colonias de mi vida pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido si te ha gustado ya sabes dale like mano para arriba suscríbete a mi canal si no lo has hecho y tengo un canal de cocina la cocina de la mama no te lo pierdas donde subo recetas fáciles sencillas saludables para personas como a mí que no nos gusta cocinar que queremos estar en la cocina el mínimo tiempo posible pero queremos comer sano y sencillo así que nada cocina de la mama también tengo un reto llegar a los 10.000 likes en Facebook te agradezco que me apoyes con un like en mi página de Facebook de Ángeles Mari que os dejo el link en la parte inferior también el link de las de las colonias de Essence y bueno espero que que el vídeo que eso que os haya gustado y que poco más y ya está que me voy adiós chao